Tan especial ahora en esta mesa celebrada por Monseñor Oscar Azuesco de Cochabamba, pues hemos recordado la vida, la vivencia de la vida, como Jesucristo se ha exaltado y nos bendice a todos. En este momento se ha sentido con la multitud de feligreses, escuchando, abriendo su corazón cada feligres, cada peregrino, entonces se ha dado cuenta que el Señor nos ha dado mucha caloría, por eso yo digo que este santuario se acaba la abundancia y la vida, entonces por eso yo creo que esta fiesta muy difunda, como la religiosidad popular y religiosidad también de sincritismo, que nosotros cada vez más desarrollamos desde el santuario de Santa Veracruz.